hola chicos hola chicas cómo están vamos a hacer un nuevo ejercicio de illustrator en acción bueno este como para descansar un poco que esto creo que si va a ser fácil lo único por ahí que puedo observar es este filo de acá este filo de acá cómo hacemos esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver creo saber creo saber cómo hacerlo es un cuadro ya ok ahora vamos a hacer esto vamos a hacer primero este cuadrito porque este cuadrito voy a ponerle aquí en el relleno cualquier color mientras tanto cualquier color luego este cuadrito voy a decirle control c copiar control f una copia encima es decir copiar y control f no que le hemos venido repitiendo a lo largo de los ejercicios con la tecla al y con la tecla chip presionadas no son no las sueltes y la flecha negra vas a reducir esto vistes por al se reduce hacia el centro y por chip se reduce de manera proporcional ahí lo tengo pues a este le pongo blanco ya blanco ahí lo tengo blanco luego a este de aquí está aquí a este de aquí le digo control c copiar control b grande una copia detrás es decir control c copiar control b grande una copia detrás a esa copia que está detrás la voy a estirar por acá por acá más o menos la voy a mover la voy a mover por aquí y le pongo otro color para poder diferenciarlo por acá o más la pongo por aquí y esto lo pongo por aquí ok por ejemplo listo pues tú eliges pues el diámetro que quieras ahí lo tengo ahora tengo esto aquí pues aquí voy a hacer un cuadro que esta parte si es fácil un cuadrito y le pongo blanco esta parte si es muy fácil no listo luego tengo esta zona aquí entonces podemos hacer esto voy a marcar esto porque voy a marcar este cuadro ya este cuadro voy a decirle menú edición copiar menú edición pegar detrás y a esa copia que está detrás le voy a poner otro color mientras tanto un amarillo no se ve nada porque está detrás pero mira si marco esto y lo muevo hasta el amarillo viste ahora listo está ya el amarillo lo dejo un ratito ahí con la flecha blanca te falta acá la bolita voy por acá y hago con shift una bolita más o menos por aquí a esta bolita lo mismo control se copiar control f una copia encima con al y con shift lo reduces hacia el centro con al y con chi lo reduce hacia el centro le pone blanco ahí lo tengo listo ahí lo tengo nada más nada más con la flecha blanca solita voy a marcar este de aquí este punto de aquí y también con shift este punto de aquí de redondeo esas esquinas por ahí listo por ejemplo ya lo redondía y voy a marcar ahora este punto shift y este punto porque no lo hice antes porque tienen medida tienen redondez es diferente redondeado diferente redondez es está mal dicho organizando tienen redondeado diferente así que por acá este lo redondeo menos un poquito más por ahí listo ya ahí lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo ahora voy a marcar con la flecha blanca este punto de esta línea de aquí y lo que se marca es el celeste recuerda que atrás hay un amarillo marco este celeste aquí me doy cuenta que está marcado el celeste porque acá en el panel color está celeste pues no está marcado el celeste marco este puntito y lo redondeo entonces que queda debajo el amarillo pues queda debajo el amarillo y ahí lo tengo viste pues este amarillo voy a ponerle por acá un azul mientras tanto no ahí lo tengo prácticamente ya lo tengo viste ahora el resto es generar el degradado a esto que está aquí a este cuadro voy a ponerle un borde contorno arriba en el panel color en la barra de herramientas contorno arriba y le pongo por acá un azul y le pongo por acá dos tres cuatro cinco seis siete ok una cantidad que tú consideres ahí está ya lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo ahora voy a escribir por acá escribo la letra a la a uno la b lo que tú quieras no y lo pones aquí con el tipo de letra que sea de tu agrado ahí está por acá escribo un texto por aquí en este texto lo marco y le pongo centrado acá en párrafo la zona centrada lo pongo por ahí ya tú le escoges un tipo de letra que sea de tu agrado ponemos por aquí no te olvides que está muy separado control t que es carácter control t se va menú ventana ok abajo bustas a veces no sé a veces en tu teclado la testa mal no no sé imagínate texto carácter es lo mismo y aquí en carácter marcan para marcar de texto y como está muy separada línea va a ir a esta opción que es el interlineado que de hecho lo has aprendido en tu curso y los textos que hayas podido seguir no un básico así que con la flechita de abajo le digo júntense júntense más ya lo tengo y lo puedo poner por aquí un poquito más por acá o sea con el texto tiene mucha oportunidad de hacer diseño puede hacer muchísimas cosas con el texto lo tengo por acá escribo otra vez otro texto lo estiro por acá y lo pongo por aquí por acá hago una cajita de texto por acá ahí está y le pongo a este texto párrafo alineado a la derecha y acá le pongo automático ahí está automático le hago un clic aquí y sigo escribiendo en mi caso voy a decirle separar clic derecho rellenar con texto falso ten mucho cuidado con el texto falso vayas a dejarlo ahí es un texto de boceto lo vayas a dejar ahí fuiste si lo imprimieses o lo expones digitalmente no va a salir así no se dice nada ten mucho cuidado listo solamente es un texto de boceto lo tengo así que chao carácter ya está no pero ya falta el degradado a me falta esa parte con la flecha blanca marco este punto y redondeo ese punto ok redondeo ese punto uy pero queda del otro no del azul de acá ok entonces marco los dos arrastro los dos y entonces redondeo los dos pues si no pasa nada ok listo ves ahí está la diferencia muy simple ventana voy a sacar el panel degradado panel degradado marco este cuadro y le pongo degradado degradado ahí está pero le voy a poner degradado voy a poner el degradado ok colores marco este cuadradito doble clic me voy a muestras y escojo un celeste me voy al otro regulador doble clic me voy al azul y le pongo por acá otro color por ahí puede ser creo que lo pondré marco este y le pongo por acá más azul más magenta por ahí por ahí y este degradado por si acaso te lo sugiero te vas aquí al botoncito que está aquí y le dices un clic acá para que se guarde ya se guardó de manera permanente siempre y cuando el archivo tú lo guardes y tu archivo lo guardas ya ese degradado va a quedar acá de manera permanente en la lista junto a los otros que aparecen ahí por defecto listo lo tienes entonces voy a marcar este voy a marcar este elemento de aquí y le digo relleno arriba y le pongo el degradado ahí está pero acá lo invierto mira aquí en todo ok ahí está celeste para acá azul para allá el contorno contorno arriba mira que tan difícil le da clic y también le pongo un degradado al contorno pero también lo invierto acá ves para que se vea así pero no está igual pero mira tienes una opción no lo marcas y cuando está el contorno arriba ya con el degradado aplicado acá tienes opciones la primera es esta la segunda la segunda es esta mira y la tercera es esta la tercera es chévere pero en este caso creo que es la segunda ahí está ahí está la segunda esa es pero voy a marcarlo cuando uno arriba a ver le digo por acá que lo invierta ahí es viste ahí es esa es esa es listo lo tengo lo tengo ahí está voy a marcar este elemento nada más no a marco el círculo y también relleno arriba y también le pongo el degradado ahí sabe lo tengo marco este de aquí y lo veo que está al revés así que acá le pongo a ver lo invierto si ahí es viste celeste y azul marco este de acá y también le pongo el degradado pero acá lo invierto para que sea celeste abajo listo y lo tienes este tema de invertir aquí ves aquí invertir en la posición del degradado ahí sabe listo puedes jugar con eso en cualquier momento y lo tienes y ya lo tienes listo a todo esto lo marcas control g agrupar o clic derecho agrupar que es lo mismo no y acá marcas este y con al lo duplicas por acá uy con al arrastra se lo duplicas por acá control d es una copia marcas este que está agrupado te vas a cala el colorear la ilustración si no quieres cambiar el degradé ok en manera manual te vas acá y por acá escoger no sé pues un verde ahí se pone verde y tú vas jugando por acá con los verdes a ver por acá qué cosa quieres por acá ok ok listo marco este le hago un clic acá y por acá escojo un clic por acá ahí está un clic por acá ahí está un clic por acá quizás a ver voy buscando por acá colores puede ser un clic por aquí y ya tengo otros colores en el degradado viste y ahí lo tienes ahí tienes estas muestras marcas todo y a todo con chip lo achicas por acá si las cajas de texto resultan con el simbolito más marcas la caja de texto con la flecha blanca porque está todo agrupado flecha negra y esto lo estiras flecha blanca marcas flecha negra y estiras flecha blanca marcas este es que está agrupado se marcaría todo luego flecha negra para que puedas estirarlo y lo tienes ahí está esta pieza gráfica muy sencilla pero donde el degradado ha jugado un papel muy importante qué cosas se han integrado aquí herramientas selección creación de documento el panel color panel muestras porque escogí colores del panel muestras el panel degradado las flechas de selección listo texto hay muchas funciones que se integran ves en diferentes medidas con más fuerza que en otras etcétera la idea es que integres todo según la situación que tengas listo espero que este ejercicio te ayude a tener mayor mayor cantidad de opciones para manipular ilustrator y poder hacer cualquier pieza gráfica ok chicos muchas gracias espero que te guste si es así lo comparten lo comentas también ayuda mucho y gracias 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 chau chau chicos nos vemos en el próximo ejercicio vamos a ver